Gracias por la aventura, gracias Buda, gracias Truá, y ahora gracias Pamira por este recibimiento tan emocionante que me hace el día de hoy. Porque Colombia unida, juntos todos, no la para nadie. Eso es lo que tenemos los colombianos, y si unidos nos miramos un puerto de destino, nadie nos detiene. Colombia está jugando a otro partido muy importante, y ya llevamos un primer tiempo, un primer tiempo donde le hemos metido unos golazos. En el corazón que le hemos metido a desempleo, en el corazón que le hemos metido a la inseguridad, a las FARC, a la DLN, a las BACRIM. En el corazón que le hemos metido a la miseria, en el corazón que le hemos metido a la hambre, a la colectiva, hemos metido muchos goles en este primer tiempo. Pero todo partido, ustedes lo saben mejor que yo, se gana en el segundo tiempo. El segundo tiempo es el determinante. Y yo he venido aquí a la partida a pedirles a ustedes que me concedan ese privilegio de jugar en el segundo tiempo. Porque en ese segundo tiempo vamos a meter goles mucho más poderosos, mucho más importantes, mucho más fuertes. El partido de la paz. No lo hemos ganado todavía, pero ya también ahí hemos metido goles importantes. Y no podemos dejar ese partido por la mitad del camino. Ese partido sí que lo tenemos que ganar. Sé hacer la guerra. He sido contundente haciendo la guerra. He dado los golpes más contundentes a las FARC y a la DLN en toda su historia. Nadie, nadie me da mil lecciones de cómo hacer la guerra. Pero yo les digo algo. Hacer la paz es mucho más difícil. Hacer la paz es mucho más complicado. Pero es mucho más necesario. Porque no podemos seguir viviendo otros 50 años de guerra. Necesitamos buscar la paz. Y eso es lo que estamos haciendo. Hemos logrado sacar 2 millones y medio de colombianos de la pobreza. Pero todavía el 30% de los colombianos viven la pobreza. Y yo estoy empeñado en acabar con la miseria en 10 años en Colombia. Pero ahora queremos mejorar la calidad de nuestros colegios. Y volvernos el país mejor educado de América Latina en el año 2025, en 11 años. Si donamos la paz, todos esos objetivos se van a volver mucho más realizables. Lo que nos cuesta la guerra moral, física y económicamente es demasiado. Este Valle del Cauca es una región, un departamento lleno de vitalidad, lleno de talento, lleno de vigor. El Valle del Cauca necesita recobrar ese liderazgo en muchos frentes que ha mantenido a través de nuestra historia. La Alianza del Pacífico nos va a dar esa oportunidad. Y ahí estará el gobierno para ayudarle al Valle del Cauca. Y si donamos la paz, será mucho más fácil. Por eso les digo a ustedes, palmireños y palmireñas, que yo le comprometo con Palmira, con el Valle del Cauca, a que en ese segundo tiempo seguiremos metiendo sus goles. Pero sobre todo a que nos unamos, nos unamos todos los colombianos. Porque unidos vamos a seguir adelante. Vamos a terminar la tarea. Vamos a lograr la victoria en ese gran partido por Colombia. Con la ayuda de ustedes, a eso vine hoy, a pedirle su ayuda, a pedirle su apoyo. En este partido necesitamos ganarlo. Yo no lo puedo ganar solo. Lo gano por el pueblo colombiano. Lo gano por el pueblo vallacaujano. Lo gano por el pueblo palmireño. Y por eso, unidos, vamos todos juntos a la victoria. Muchas gracias, que Dios los bendiga y para adelante. ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Bien fuerte para arriba! ¡Arriba los balderines! ¡Arriba los balderines! ¡Arriba los balderines! ¡Arriba el Valle del Cauca! ¡Todos con el corito! ¡Ese es! 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 ¡Ese es!